¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuan! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro y la Zanjuanelita del Norte! ¡Le encantan para todos ustedes, Carlitos Navarro!